El Hospital de Clínicas recibió importantes donaciones consistentes en insumos de bioseguridad por parte de la cooperativa Medalla Milagrosa. Siempre estamos aportando lo que podamos al Hospital de Clínicas porque sabemos que este es un hospital de referencias, mucha gente, mucha gente es necesitada, entonces hemos hecho atendiendo que hoy se recuerda el Día Internacional del Cooperativismo. Es por eso que estamos haciendo estas donaciones de insumos para los hospitales y realmente felices porque siempre estamos aportando también en este hospital algo, lo que podamos estamos aportando.